En la pintoresca pero muy culta ciudad de Quetzaltenango, vivía un adolescente peculiar, Sam, que solía ser conocido como el Chico Emoji. Un día, en el auditorio de la escuela, se anunció un concurso de redacción. Doña Isabel, la profesora de literatura, subió al escenario y dijo, Este es un concurso para explorar las palabras, plasmin sus ideas y sentimientos en papel. Animado, Sam decidió usar su estilo propio para la competencia. La creatividad readica en pensar fuera de lo convencional, usaré emojis para demostrar mis habilidades. Sam pasó la noche en vela seleccionando cuidadosamente los emojis y colocándolos en su ensayo de una manera que para él resultaba poéticamente simbólica. Sam entregó su papel al día siguiente, no obstante, su sonrisa poco a poco se fue desvaneciendo al observar la expresión de confusión de Doña Isabel mientras leía su trabajo. Sam, preguntó Doña Isabel con una mirada llena de curiosidad, ¿podrías traducir esto para mí? No logro entender qué significan cada uno de estos símbolos, ¿por qué los incluiste en tu ensayo? Sonriente, Sam respondió. Los emojis son mi forma de expresar ideas y emociones, profesora, son mi lenguaje. Después de un momento de silencio, Doña Isabel replicó de manera serena pero firme. Ciertamente, los emojis son una forma creativa de expresión. No obstante, Sam, debes entender que somos una sociedad basada en la palabra escrita. Las palabras en su esencia pueden llevar nuestras ideas y pensamientos de manera más universal, a diferencia de los emojis que suelen ser subjetivos. Las palabras de la profesora hicieron a Sam reflexionar y entendió el límite de su preciado lenguaje emoji. Tomó la crítica de Doña Isabel como un desafío y decidió expandir su horizonte lingüístico. Sam comenzó a leer libros, explorando el universo de las palabras y del lenguaje escrito. Con el paso del tiempo, Sam empezó a apreciar la belleza de las palabras y a comprender el poder que éstas tenían para transmitir sentimientos, emociones y pensamientos. Su teclado ya no estaba lleno solo de emojis, sino de palabras evocativas y expresiones metafóricas y cálicas. Cuando llegó la fecha del siguiente concurso de ensayo, Sam estaba listo. Mientras Doña Isabel leía el ensayo, una sonrisa de aprobación adornó su rostro. Con asombro dijo, Sam, esto es impresionante. Tus palabras son sinceras y poderosas. Es evidente que has aprendido a hablar con palabras y no solo con emojis. Los ojos de Sam brillaron con un sentimiento de logro y respondió, Yo, profesora Isabel, descubrí la belleza de las palabras. Los emojis son buenos, sí, pero las palabras me permiten expresar pensamientos más profundos y complejos. He aprendido a apreciar tanto las palabras como los emojis y equilibrar su uso. Sam ya no era solo el chico emoji, sino un hábil comunicador que había aprendido a armonizar lo mejor de ambos mundos, la fluidez de los emojis digitales y la profundidad conmovedora de la palabra escrita.